Te garantizo que desde el Senado lucharemos contra el autoritarismo. Te garantizo que no permitiremos ningún retroceso en tus derechos y libertades. Te garantizo que vamos a dejar cuerpo y alma para defender la división de poderes. Te garantizo que seguiremos luchando por la democracia. Te garantizo que nos mueve el amor por México. Vota Movimiento Ciudadano. Con nosotros y nosotras, tu voto tiene garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.